Señor, ustedes saben que hay un problema en Santo Domingo Este en relación a la alcaldía con el PRM. Saben que en Santo Domingo Este el PRM tiene, incluyendo el actual alcalde, nueve precandidatos. ¿Pipo? Nueve. Y ahora está sonando que desde la cúpula del PRM quieren reservarse la candidatura alcalde para dársela a supuestamente a Luis Jiménez. Eso está sonando muchísimo. Los nueve precandidatos, sospechando esa situación, han comenzado a reunirse. Ellos han vendido que esas reuniones vienen siendo como de trabajo para definir las reglas y todo eso. Pero yo manejo fuente de que supuestamente esa reunión vino desde el Palacio para que ellos se pongan de acuerdo con qué es lo que quiere cada uno para que despejen las intenciones. El camino para Luis Jiménez. El camino para que el presidente decida dárselo a Luis Jiménez. Eso es lo que se maneja, esa es la verdad. ¿Qué pasa? Que hay candidatos o precandidatos de los nueve que no están de acuerdo con que se reserve la candidatura, ni siquiera para uno de ellos que están ya dentro del partido, que ellos quieren ir a una primaria, ahora di que para dársela a uno que viene de afuera. No, Luis Jiménez está en el PRM hace varios años. Sí, pero no hace vida política en el PRM. No la hace. Él es un brazo mediático. Él es un mediático. No, pero cada quien hace su aporte. Un brazo mediático. O sea, Luis Jiménez no está dando mi devoción, pero cada quien hace su trabajo dentro del partido de a su manera. Cabe mencionar que Luis Jiménez no ha solicitado que lo reserve en candidatura. Él per se. Él dijo, no, yo no he pedido nada. No, no, eso dicen, eso incluso me lo expresaron, me lo expresaron a mí de esos mismos precandidatos. Supuestamente Luis Jiménez no tiene eso. Incluso, voy a dar una primicia. Ah, pues da buen número a Luis Jiménez. No, en una encuesta que le mostraron a alguien de que Luis Jiménez está por encima de todos los otros juntos. En una encuesta. ¿Cuál es el problema con las encuestas? Ustedes saben que las condiciones que se eligieron las autoridades del PRM con una convención de delegados, pues le quita legitimidad porque la base no participó. Es legal completamente, pero no tiene la legitimidad de la base. ¿Qué pasa? Ellos no creen en esos resultados. Por la condición que fueron, no, 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 ustedes están manipulando eso. ¿Qué sucede? Que al ellos no creer en esos resultados, dicen, no hay ningún problema. Dile a Luis Jiménez que compita con nosotros en una primaria. Y si él ganó, lo vamos a apoyar. No, lo que pasa es que hay un problema, porque cuando miramos la encuesta, es una encuesta abierta hacia afuera. O sea, que él jalaría más votos en la candidatura per se que los otros candidatos. Ahora, en la interna no necesariamente vayan a ganar. Porque un PRM, lo que digo, un PRM, un PRM legitimado en el Santo Domingo Este, puede barrer a Luis Jiménez y afuera perder trepidosamente. ¿Me entiendes? Cuando la fuerza de Luis Jiménez fuera afuera. Eso, por ejemplo, me recuerda a Roberto Salcedo dentro del PLD. Roberto Salcedo dentro del PLD, hasta tú le ganabas una candidatura. Una junta de vecinos. Pero afuera, Roberto era quien jalaba. Y por eso el PLD estratégicamente le cede la candidatura a Roberto por la imagen que ya él tenía afuera. Luis Jiménez, más o menos, aparentemente, por la misma situación que va en San Domingo Este. Ahora bien, no va a ser fácil articular eso por lo mismo que tú dices. O sea, también, Luis Jiménez, yo entiendo y reconozco, lo digo aquí, Luis Jiménez hace años que está en el PRM. Él es PRMista hace años. Sí. O sea, que no está mal. Y no fue candidato en el 2016. Sí, inclusive a diputado y perdió. Y perdió. Y perdió. Y perdió. Entonces, pero, lo que pasa ahora con los PRMistas y más los dirigentes tradicionales, es que usted sabe que el PRM duró muchos años fuera del poder. Entonces, dice un PRMista tradicional, si yo tengo 20 años matándome, fajándome, dejando el cuero en la calle en contra del gobierno y el PLD que nos embestía constantemente y aspiraba y aspiraba y me trataba mis recursos, mi empercio y todo para buscarle los votos del partido. Ahora que estamos en el gobierno, no me van a poner un pasacantando de candidato. Si van a apoyar uno, apóyeme a mí que soy el dirigente. ¿Me entiendes? O sea, esa es la gran dificultad que tiene Luis ahora. Porque para llegar al poder en el 20, a Luis le fue fácil. Luis tenía todo en la mano para que él negociara. Sí, mantenerlo en lo más difícil. Y el poquito estaba abierto al diálogo con Luis. Lo que tú digas, Luis, eso es. Lo que tenemos que ganar es el poder. Sí. Después que él mantiene el poder, ya el poder gravita a demasiadas cosas alrededor de Luis. O sea, Luis tiene ahora que saberse mover qué cede, a quién cede, cuánto cede, porque hay cosas que él controla y cosas que no. ¿Me entiendes? Y parte de la cosa que él no va a poder controlar son las pretensiones presidenciales para el 2028. O sea, que él tiene que jugar su carta bien ahora. ¿A quién él elige de vicepresidente? ¿Quién le va a dar a Carolina? ¿Quién le va a ofrecer a Carolina? Pues también a David Collado. Porque del INE ya, aunque eso vienen atrás, pero yo ninguno, ninguno le van a hacer aspiraciones ahora a Luis. Ni para el 28. Sino que van a estar donde el capitán lo vea para que lo elija. Bueno, ¿cuál va a ser de usted de mi delfín? Imagínate, porque ya y por lo tienen de él. O la de él, que es su hija. ¿Entiendes? ¿A quién, cuál es que le conviene a Luis el domingo este? No, y partiendo desde ese punto, sabe que imponer un candidato en las condiciones tan delicadas que se encuentra el panorama político aquí, va a crearte un disgusto. Y tú no quieres tener un disgusto en un municipio que tiene un millón y medio de votantes casi. Sí, pero si se van a disgustar diez dirigentes, ¿con cuánto te voy a poner que van a ganar? ¿Que se disgusten? No, espérate. ¿Yo soy presidente de la República? No, espérate. Es su mando que se gana. ¿Eh? Es su mando que se gana. Ah, porque me si no suma. Lo digo es, escucha lo que te acabo de decir. Pero Luisín no gana sin la base. Son diez. Está bien, yo le pongo a Luisín. Yo le pongo a Luisín. Si los números le dan. Si los números le dan. Ya. Pero si los números, para que Luisín gane, tiene que integrarse el partido. Eso pasa en un lugar. Y si estos nueve precandidatos le dicen, no, 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 en contra, no tienen que hacer en contra, que crucen las manos. Entonces, no, que gane. Eso es en contra, lo mismo, cruzar las manos. Es lo mismo. Cruzar las manos en política, eso no se puede. Es una falta de respeto al liderazgo y al presidente. Lo que tiene que hacer es renunciar, es irse. Pues no cosa a la mano. Y que las renuncias son posibilidades también, porque ya se siente más. No. Es posibilidad. Es un presidente de la república, lo nombra, embajadores, que ellos quieren. Puede ser, por eso te estoy. Pero si tú recuerdas lo que te dije al principio, ellos se están reuniendo por petición de Luis, para ofrecer, qué es lo que ustedes quieren, qué es lo que tú pides. Para que se les quite el nombre de Luisín. Porque Luis sabe, él sabe. No, sabe lo que tú estás viendo. El problema que va a tener Luis, entonces no son ellos. Es Manuel Jiménez para el alcalde. Espera, ¿qué pasa? Que Manuel Jiménez... ¿Qué va a hacer Manuel Jiménez cuando él sepa que ya Luis decidió apartarle esa candidatura a Luisín? No, pero también le hicieron un ofrecimiento. Ay, ¿por qué él ha participado de las reuniones? ¿A Manuel Jiménez? Sí. ¿Para que vaya para el gobierno? Probablemente le hicieron su ofrecimiento. Sí, porque a la liga no va. Eh, no pudiera... ¿Para cultura, para cultura? ¿Qué canta? Pudiera ser cultura, pudiera ser cultura. Total, está Milagro haciendo nada. Porque van a tener a Manuel Jiménez mañana. Mira, si tú supieras que... No, no. Yo creo que Manuel haría mejor trabajo que Milagro. Con mi ministra no te metas. Milagro. No te metas con Milagro. No te metas con Milagro. No te metas con Milagro. Yo mira, mira. Manuel... Sigue hablando de Santo Domingo Este. Manuel no es santo de mi devoción, pero yo creo que haría mejor trabajo en cultura que lo que hacen en el ayuntamiento. Sí, porque él canta. Él canta y conoce toda esa vaina. Usted se ponga concierto gratis ahí. Y que conoce toda esa vaina de folclor. Concierto, Iván. Es verdad, él conoce esa vaina. Y va a pintar los murales, la vaina. Que suelde esa vaina de alcaldía. Que llenó Santo Domingo Este de basura, sí, hombre, ahí. No, no, no. En Santo Domingo Este no cabe basura. Ya, es demasiada basura. Los verdaderos monumentos de Santo Domingo Este es la basura. Bueno, yo... Honestamente, Melvin. Yo lo que veo es que en lo que se... Tú explicando esta compleja situación del PRM en Santo Domingo Este. El hombre, Luis Alberto, ¿eh? Está muerto de la risa. Si lo impone... ¿El PLD está muerto de la risa? Si imponen un candidato. ¿Por qué le dejen a Manuel Jiménez? Ah, no, no. 3 a 1 le gana. A Luisín, por eso. 3 a 1 le gana. No, no. No, pero aún... Bueno, sí. 3 a 1 le gana. Bueno, Luisín no ve problema. Yo, Alberto, apoyo a Manuel Jiménez. Pero Luis Alberto, ¿qué le encuesta? Voten todo. Luis Alberto. Voten todo por Manuel Jiménez en la encuesta. A todos los PLD ahí está la banda. Voten todo por él ahí para que... Claro. Para que hagan un lío y se quede. Si imponen un candidato. Como le hicieron a Lionel en el PLD, que él se fue y se creyó que se llevó todos esos votos. La gente votó por mí, no. Venga, yo tengo un millón en el bus aquí. Fuimos mucha gente que votamos. Fue mucha gente que votó por usted, líder, pero fue por un lío el PLD, no fue usted. Claro. Pero fue a favor de usted, fue en contra del PLD. En contra del PLD. Exacto. Entonces, si imponen un candidato el día que digan fulanito es por consenso del partido el candidato. Ese mismo día Luis Alberto puede mandarse a hacer su traje blanco con Martín Polanco. Que me perdonen la cuya. Con Martín se lo puede mandar a hacer. No. Y si... Pero, pero, pero... Si lo imponen el candidato, sí. No, no, no. Son nueve precandidatos. Incluyendo al alcalde. ¿Verdad? Nueve decretos. Firmados. Se van de ahí. Consenso de unidad. Luisín, alcalde. Hay un problema. Oye, no importa que te digan que sí, ellos no se van a integrar. De manera sincera, así como se integrarían, como en una primaria. ¿Se dan un decreto? No, no se van a integrar. Es mi hermano. Te voy a decir... Oye, Mario. Tú tienes hijos, Mario. Tú tienes hijos. Claro. Tú no has mandado a fregar la silla tuya. Y van y friegan, pero no van y friegan contentas. No, pero si yo le doy dos pizzas y un refresco, van muerte risa. Si le doy 100 pesos para que se coman el caramelo, tú lo veas, el que me limpian hasta la nevera. Y ellos van ahí de balde. Con un decreto bajo el brazo, así firmado. No diga lo que usted va a hacer, que lo vamos a apoyar. No, no mire ahora, ahora. Queda un año. Venga, usted el director de Bahía de Embellecimiento. Te lo compro. Se fue. Te lo compro el argumento. Usted el director del zoológico, vaya, se fue. Te compro el argumento. Ahora, existe la suficiente confianza en la base del PRM de decir que yo te voy a adaptar cosas y que se la den. Existe esa confianza en el PRM, en la base. No, porque no es que se la prometan. Es los decretos firmados, porque nadie es pendejo. Y tú puedes firmar. Si yo soy aspirante, ¿verdad? Y me dicen a mí, mira, Mario, para que te quite, porque queremos a Luisín Jiménez. Ya no hay problema. Yo me conformo con la dirección del botánico. Que hay 200 empleos con mi gente. Ah, si la voy a dar porque él gane. No, presidente. Ahora, ahí, que yo vea ahí, Mario, ve la vaina y, uuuh, ok, páseme mi decreto. Va, va. Pero aún así no es garantía. No, porque el hándicap que tiene Luis ahora es que él no es aspirante a la presidencia. Él es presidente de la República. Luis no puede prometer nada. Tiene que resolver. Exacto. Pero el que tiene la mano ahí, eso no me ha firmado. Yo lo que creo es que no existe la suficiente garantía para creer en promesas cuando tú en este tiempo, no es promesa, hermano, son 10 firmas. Tú no le has dado el calor al ala política de este partido suficiente ahora para que ellos te vayan a cumplir todo tu capricho así, porque sí. Pero que no es capricho, mi hermano. Yo creo que llevar a Luisín Jiménez es un capricho del presidente. Es que ni son 10 firmas, es una sola firma, sí. Capítulo 1, curado de tal, un solo decreto, curado de tal, para tal sitio firmado ahí. Llevar a Luisín es un capricho del presidente como lo fue un capricho llevar a Manuel Jiménez. Y no ganó Manuel Jiménez. Y había ganado Adán también. Ok, y Robertico no está ahí en la dirección ejecutiva. Es que tú tienes que entender. Es un capricho también. Pero que no un capricho, mi hermano. ¿De dónde? Él es el presidente de la república, el actual líder del PRM. ¿De dónde Robertico es más político que una persona como Fafa Tavera, por decir un nombre? Pero que Fafa Tavera no lleva una gata mía. ¿Y Robertico lo llena? Claro que sí, mil veces más que Fafa. Ah, pero que tú te oscuras, mi hermano. Yo no, no, pues yo no. Robertico aquí no es un peso político en este país. Robertico. No, pues ya, pues no discutamos con algo. Robertico no es un peso político. Pero tú no viste a Robertico donde quiera que va, pero Robertico no se para ahí abajo y no se llena, mi hermano. No digas eso. Para el que se tiene que llenar porque está en el gobierno, hermano. No, es antes de estar en el gobierno. No. ¿Tú no viste a las actividades de Robertico? Mucha gente. Y no va mucha gente. Sin él tenga el gobierno. Entonces no digas eso. No digas eso. No digas eso. Robertico es un personaje sobrevalorado en este país. Robertico. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. No, no, mira. También tú tienes algo contra Robertico. No, no, no. Yo no lo conozco. Mira, mira, mira. Fafa, un emblema que yo quiero, lo que tú quieres de la historia. Pero Fafa no mueve tres gentes. Está bien. Robertico mueve más gente que Ramón Alburquerque. ¿Mueve más gente que Ramón Alburquerque? ¿Quién? Robertico. ¿Que Ramón Alburquerque? Pero que, escúchame. ¿Y Robertico entró y Ramón está afuera? Pero que Ramón está pirando a la silla de Luis, mi hermano. Usted puede mover un millón de gente. Si usted pira a mi silla, yo lo de Cocoto. Eso es un argumento. Si tú mueves mil y tú mueves un millón y tú quieras silla mía, ¿a quién yo voy a apoyar? A este que mueve mil, que quiere la mía, que me está protegiendo la mía. A ti te de Cocoto. Eso es normal. Ahora bien, entre Fafa y Robertico, Robertico, mencióname otro, de esos muertos políticos. Cualquiera, Robertico es su mamá, igual que Ito. Por eso Luis, y son de la confianza de Luis, por eso Luis lo puso en la dirección central de su PRM, mi hermano. En el caso de Ito, yo no lo veo mal. Yo no veo mal. No, ni Roberto Ángel tampoco. Para mí no es que Robertico no es un político. Robertico para mí es un oportunista. Pero, ¿y Roberto cuando entró era político? Bueno. ¿Roberto Sacedo? Él había hecho vida política en el PLD. ¿Cuándo? No es una verdad. Lo único que hizo Roberto fue por ese apintacasa y de policía en alcalde el PLD. Ese fue su apariencia política y fue un buen alcalde. Entonces, ¿cuál apariencia que tenía política antes Luis de ser presidente? No, ninguna. ¿Leonel cuál tenía antes de ser presidente? Ninguna. Entonces, es que lo que tú me estás diciendo, por ejemplo, para decirme que Robertico no tiene el aval para eso, ¿verdad? No, 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 no. Es totalmente contradicho con la experiencia de lo que ha pasado aquí. Ok, sí. A Robertico lo pusieron por encima de figura política emblemática de ese partido. No, pero es que tú tienes que entender lo siguiente. Luis Abinader es el presidente de la República. Y él tiene que incentivar su liderazgo dentro del PRM. Porque, por ejemplo, Álvaro Kelke, Álvaro Kelke no responde a Luis. Álvaro Kelke quiere ser presidente. Entonces, no es verdad que Luis, si tiene un cartucho en la mano para poner un miembro de la dirección central, va a poner un agente que lo quiere tumbar a él. Él pone un alfil de él. Aquí, si te voy a poner un ejemplo del PLD, Danilo, ¿a quién metió el comité político? Apoyó a su asistente, a Carlos y a Robert de la Cruz. ¿A quién va a meter? ¿Te va a meter a ti? No, metió a su gente. ¿Qué hizo Luis? ¿Va a meter a los diputados? Metió a los de él. Eso es normal. Eso es en política. ¿Por qué? Porque él tiene su liderazgo, es el presidente de la República y él es el líder del PRM. Entonces, él tiene que poner sus fichas. Roberto Ángel Tarcedo, un tipo con imagen que jala a gente, que le gustan los jóvenes, que le gustan las mujeres. Y es popular. La simpatía de Robertico está por encima de su tasa de rechazo. ¿Cuánto dices? ¿De él? Sí. De la de él con él. Claro, Mel Vincena. Señores, 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 señores. No hay tiempo para más, Tamares, decía en la lucha libre, Silvio Paulino. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, Edwin Cruz, hoy invitado, invitado con nosotros, Mel Vincena, el hombre de hackeandoelsistema.net. Gracias. Luisín, alcalde. Ay, coño. Luisín, alcalde. Ay, coño. Dale con contaje, tipo. Bueno.